Coromite es un producto único gracias a su materia activa milbemectina. Esta materia activa es de origen natural, viene a partir de la fermentación de una bacteria, con lo cual en algunos países se considera como un producto biológico para producción ecológica o orgánica. De hecho, gracias a esta formulación del producto, el producto apenas tiene trazabilidad y su LMR está en el límite de detección. Buenas, mi nombre es Juan Marín Vidal, soy dueño junto a mi hermano y mi padre de una explotación agrícola familiar de cítricos y nuestra preocupación en estos últimos años es debido al aumento de la población y de los daños que causan los distintos tipos de ácaros en nuestro cultivo. Además de la falta de productos que tenemos para poder combatirlo. Pero a pesar de eso, viendo los últimos resultados obtenidos, los distintos ensayos de Coromite, los distintos tipos de cultivo, estamos mucho más tranquilos porque su eficacia es muy alta, su compatibilidad con la fauna auxiliar también es muy alta y además su nivel de residuos en planta es nulo. Por lo tanto, para nosotros el Coromite es un producto de futuro. Soy Mario Moreno, soy uno de los técnicos del Grupo Montecitru, dentro del que se encuentra Viveros Citroplan. En el Grupo Montecitru hay alrededor de miles tareas en producción de mandarina, naranja, pomelo y limón. También hay una pequeña parte de cultivo ecológico. Trabajamos con los productos de Belchi y con Coromite, que es un producto que habitualmente usamos en el control de araña roja, evidentemente en cultivo convencional. Y lo tenemos enfocado al momento de aplicación, es previo a recolección, por su corto plazo de seguridad, dado que además de que funciona muy bien, no tenemos luego residuos ni traza en la nítica de residuos de manera habitual. Buenos días, soy María Sosa, soy técnico en el Grupo Montecitrus y actualmente coordino el proyecto de mejora genética Citrusgen. Citrusgen es un consorcio de empresas de grandes productores de la región de Murcia, cuyo objetivo es la búsqueda de nuevas variedades en el clima mediterráneo. Estamos aquí para hablar de la materia activa milvectina, el Coromite, que es otra herramienta más para la lucha acaricida dentro del sector. Como punto fuerte podemos decir que es respetuoso con los fitoseídos y nosotros en Mivero lo encauzamos a su aplicación en épocas donde las temperaturas son bajas y los demás acaricidas no tienen la misma eficacia. Además, en producción es usado para su aplicación en variedades tempranas por su falta de residuos. Soy Isabel Morales, gerente y responsable de la empresa Tecnicitrus. Esta empresa se dedica al asesoramiento técnico agrícola especializado en cítrico. Nuestra sede está en Pulpí, en el norte de Almería, en la zona que ocupamos el sur de Alicante, Murcia y norte de Almería y a su vez también algún país del norte de África. El tema que nos ocupa hoy es la problemática que tenemos con los ácaros, en los cítricos, ya que tenemos estado muy limitados con materias activas y uno de los productos que usamos y creemos imprescindibles es el Coromite. La ventaja que tiene este producto es su efecto de choque y la fácil degradación que tiene el producto cara a la recolección. Entonces, este producto lo utilizamos, sobre todo intentamos utilizarlo en la última fase de maduración, cerca a la recolección. Es un producto que hasta ahora nos está quitando problemas de los ácaros. Entonces, da lo mismo que sea Tetranicu, Panonicu o Orientalic. Desde Belchín no solo aportamos productos de alta calidad como puede ser Coromite u otra nueva creencia que dispondremos el año que viene, sino que además aportamos conocimiento. De hecho, hemos patrocinado un curso de calibración de maquinaria agrícola con el objetivo de asegurarnos de hacer unas buenas aplicaciones y conseguir el perfecto manejo integrado de plagas. Me llamo Encarni Mercader, soy técnico de la cooperativa San Cayetano y me dedico principalmente a asesorar a agricultores de la cooperativa. Nuestro principal cultivo son los cítricos y el pimiento. Me dedico principalmente a asesorar, sobre todo, de los cítricos y nuestro gran problema es la araña roja, sobre todo ahora en verano. Uno de los productos que voy a usar en la estrategia de este año es el Coromite. El Coromite, aparte de que controla adultos, también controla larvas y huevos. No perjudica a los fitoseídos, que son enemigos naturales que soltamos ahora después del tratamiento de madera. Y aparte tenemos que también actúan contra otras plagas que también son enemigos del cultivo, como son la mosca blanca y el minador de los cítricos, que empieza a partir del mes de junio. Ahora todavía no se ve aquí movimiento del minador, porque la brotación que empieza ahora en junio es la que es atacada. Y a 1 de agosto utilizaré el Coromite con un aceite o otro producto insecticida para sacar limpio lo que es de plaga la mandarina. Coromite ha pasado a ser un actor principal en el control de los ácaros en cítricos. No solo porque es capaz de controlar todos los estallidos de los ácaros, sino además que controla todas las especies, inclusive las últimas invasoras, como pueden ser autotránicos bansi y orientales. Plagas nuevas que atacan este cultivo y no todas las herramientas de las que disponemos en el sector son eficaces contra ellas.